Mejores composiciones parche 10.3 de TFT Hey Platinups, ¿qué fue? Vamos a ver las 9 mejores composiciones meta para el parche 10.3 de TFT Principalmente porque hicieron cambios pequeños, más que todo para que no hubiese nada totalmente roto El cambio más importante es el hecho de que no va a haber espátula en carrusel Todas las composiciones que se basan en espátula, bajan en meta Siguen siendo muy fuertes, no se equivoquen Que una composición no esté en el meta o esté difícil que sea meta no quiere decir que no sea fuerte Quiere decir que es más difícil de lograr En este resumen vamos a ver las composiciones meta más rotas Y vamos a ver también algunas composiciones con espátula Esa composición súper rota que depende de espátula pero que no siempre van a poder hacer La primera composición es la composición probablemente más fuerte del juego Que es la composición de cazadores Una composición basada en 4 cazadores Y lo importante de esta composición es que no necesitas espátula Entonces si las condiciones son las apropiadas vas a poder lograr esta composición Y vas a llegar fácil top 2 en todas las partidas Son la composición de 4 cazadores Los cazadores necesitan algo de tiempo para maximizar su daño cada 3 segundos Por lo que requieres ganar tiempo en tus batallas Vas a tener dos opciones, una opción con venenos Donde principalmente vas a tener a Sinch y a Doctor Mundo acompañando a Twitch para veneno Sinch con Morelo y a Twitch con varios objetos pero principalmente lo que buscas hacerle es Crítico, un huracán de runa para que golpea a más personas tanto el veneno como el crítico Y le puedes colocar un tercer objeto de daño que puede ser cualquiera Cualquiera que necesites dependiendo de lo que vaya el contrincante Y por otro lado tienes la opción de místicos Que es una opción también muy muy viable y muy importante tener en cuenta Porque ya en juego tardío Tener místicos es muy beneficioso Porque místicos recordamos que le da el buffo a todas las unidades Y en juego tardío hay mucha gente que está yendo a Infernales Te puede tocar un océano mago Te pueden tocar varias composiciones Donde tener simplemente dos místicos te va a apoyar mucho la partida Consejos adicionales Tus cazadores son débiles contra asesinos Por lo que debes focalizar el daño al primer enemigo para eliminarlo Rápido y poder atacar a los asesinos Cuando matas al primer enemigo que normalmente va a estar al frente No va a ser un asesino Rápidamente tu unidad cazador va a targetear a los asesinos que la estén atacando Entonces es muy importante matar a la primera persona rápido Y luego migrar a los asesinos para matarlos inmediatamente Con veneno ganas más tiempo en batalla Que es justamente lo que los cazadores necesitas Y con místicos ganas más defensa contra daño de hechizo y CC para ganar tiempo Puedes tener a Yana, a Karma, a Nami o a Soraka Y cualquier combinación de ella va a ser provechosa Seguimos con la composición 6 asesinos 4 desierto 6 asesinos es tan fuerte que fue nerfeado en el parche 10.3 Pero fue un nerf muy muy pequeño Que realmente para lo que hacen los asesinos no va a ser impactante Ya 6 asesinos tienen mucha dificultad Porque normalmente lo buscas hacer con 4 desiertos Y necesitas una muy buena línea frontal Y necesitas el daño total de los asesinos Entonces en esta composición lo más importante te diría que es el tanque ¿Por qué? Porque los asesinos necesitan ganar mucho mucho tiempo Hasta que logran eliminar a la gente que está atrás Y que nadie lo focuse Entonces para eso necesitas un tanque que gane tiempo La mejor opción Porque normalmente vamos a ir por la composición de 4 desiertos Es reggaetón o reenectón Yo le digo reggaetón ¿Qué le vas a colocar a reggaetón? Le vas a colocar el bramble vest Para que agarre cada vez más armadura y más resistencia mágica Le vas a colocar también la garra de dragón Para que aguante muchísimo más También el daño físico, el daño mágico principalmente Y le vas a colocar un warmo para que se vaya recuperando ¿Qué va a ser esto? Esto va a hacer que reggaetón te va a aguantar como 8 segundos 8 segundos es más que suficiente Para que todas tus unidades de asesinos logren hacer el mayor daño posible ¿A quién convertir en asesino? El ideal es convertir a Azir en asesino En caso de que tengas a Sivir más rápido de 2 estrellas que Azir La puedes convertir a ella Pero siempre es preferible mejor el señor Azir Porque pega un poco más duro Y tu carry principal como siempre va a ser Kha'Zix Que es una unidad muy muy fuerte Y le puedes colocar sanguinaria, doble arco para un cañón de fuego rápido Y le puedes colocar filo del infinito Con esto Kha'Zix va a ser desastre en las líneas traseras enemigas Y realmente es una composición que te puede carrear cualquier juego Seguimos ahora con la composición de 6 luces Es una composición de utilidad sin aser y de perrol Donde Lucian y Senna te van a dar una utilidad adicional de vínculo Y la defensa mágica de místico Hay varias composiciones con luces Y luces sigue fuerte Luces fue nerfeado Pero fue nerfeado a nivel de la sinergia Las unidades como Luciano ya venían nerfeadas Y más bien las bufearon un poquito Y las vienen estabilizando para que se utilicen de mejor forma La unidad principal de esta composición es un Yorick 2 estrellas Si tienes a un Yorick 2 estrellas Esta composición se completa y realmente te va a acarrear muy muy fuerte Si tienes a Senna y Lucian Que es la composición recomendada Es hacerla con vínculos Puedes directamente colocarle todos los verdugos de gigantes posible Que le puedas colocar a Luciano Y a Senna la combinación de siempre Que es Ángel Guardián con Morelo Para que todo el mundo tenga Morelo Y para que Senna no muera Y Luciano tenga más tiempo de atacar en su forma de fantasmal Consejos adicionales Como depende de obtener a Lucian Tus mejores opciones es actualizarte en nivel 7 y 8 No te vuelvas loco actualizando nivel de tienden 6 o 5 O 4 o hacer hiperrol Intenta ya actualizar tienden 7 y 8 Y estabiliza con lo que puedas antes Senna es una unidad de muy baja vida Mientras más tiempo sobreviva Más tiempo estará Lucian atacando Por lo tanto normalmente le tienes que priorizar mínimo Un Ángel Guardián a Senna Puedes usar esta composición preferible En mapa de océano o mapa infernal Mapa de océano para que Senna lance el ulti más rápido Y mapa infernal porque te basas en velocidad de ataque Y está bueno que tus unidades tengan buena velocidad de ataque Con espátula y capa de negatrones Puedes convertir a Senna en luz Para activar más rápido el efecto de su infinitiva Normalmente puedes convertir a Senna en luz Si te sale espátula no es necesario Y también un set luz puede ser interesante Siempre y cuando le coloques también objetos Seguimos ahora con la composición Sombríos invocadores infernales ¿Qué pasa? Sombras está fuerte Tres sombras o seis sombras Infernales también está fuerte Tanto tres como seis Obviamente seis es mejor Pero siempre que tienes seis sombras O seis infernales Termina sacrificando defensa Y termina sacrificando utilidad Por eso esta es la composición que recomiendo Y es la composición que más está viendo el meta De forma consistente Obviamente si logra seis sombras rápido Es posible que sea mejor que esta composición Pero esta composición es la que deben Intentar siempre Focusear Y luego a futuro Ver si pueden migrar A seis infernales O si pueden migrar A seis sombras Es una composición balanceada Para cualquier persona ¿Qué vas a tener? Vas a tener a Master Yi Leona Y vas a tener a Yorick al frente A Yorick le colocas un Ángel Guardián Para que te haga de tanque Y lance su ulti una vez Karma va a estar buffeando A tu carry principal Que es Kindred Kindred es muy importante Que tenga estos objetos Primero le colocas doble mana Para que lance el ulti a cada rato Le colocas puñito de crítico Y le colocas filo del infinito Esto va a hacer que pegue durísimo Tanto sus ataques básicos Como su ulti Que es lo principal Y como su ulti va a pegar duro El efecto de infernal Que va a lograr Va a ser también muy fuerte Va a ser capaz de asesinar A cualquier tanque Y a cualquier unidad Simplemente generándole Un combo rápido Vas a tener también a Annie Para que te provea Tivers Y te dé un poco más de defensa Normalmente tienes a Malsahar Para que te dé el tercer invocador Y vas a tenerlo con Con lanza de Shoujin Malsahar recordamos Está buffeado Y está pegando mucho mejor Y al final simplemente tienes a Varus Para que apoye Para tercer infernal Y para que apoye como cazador A Kindred Consejo adicional es Eres débil contra asesinos Pero las invocaciones Te logran dar tiempo Para entretenerlas Y toma esto en cuenta Principalmente para Buscar una composición balanceada ¿Se puede hacer con 6 infernales? Sí ¿Se puede hacer con 6 sombras? Sí Es preferible buscar esta composición Porque está más balanceada Para cualquier juego En cualquier situación Seguimos ahora Con la composición Depreadores Venenos Acero Esta es una composición Muy muy fuerte Que tiene riesgo Porque depende de hiperrolear De forma correcta Y luego depende De subir rápido el nivel Y lograr rápidamente Llegar por ejemplo A nivel 8 Para seguir roleando Por las unidades que te faltan Es una composición Basada en subir A tus depredadores A 3 estrellas Con objetos que dependan Del nivel de estrellas Y un Green Shins Envenerando a todos En su camino Y logrando un daño masivo Con Chispa Iónica Echo Deludel Lo nerfearon un poquito Pero no es suficiente Porque si tienes a un Cockmat de 3 estrellas Va a seguir pegando fuerte Buffearon a Static Shift A la daga Static Así que estos son Los dos objetos principales Que tienes que focalizar En Cockmat Y luego En el caso de Scarner Le vas a colocar Sí o sí Un relicario del Solari Para que toda tu línea frontal Tanto Scarner Como Rexha Y como Cinch Vayan a aguantar fuerte El juego temprano Vas a tener también acá Una combinación de cristales Interesante Que te va a permitir Que tu Ash aguante Mucho más Y pegue durante más tiempo Pero principalmente Lo que te va a permitir La composición Es que tu Scarner Este vivo más tiempo Mientras tu Cockmat Es el que hace todo el daño Lux es opcional No es necesaria Pero normalmente Si consigues una Lux Es muy buena Esta Lux puede ser De varias cosas Normalmente buscas Una Lux cristal Porque lo que te va a permitir Es que tanto tu Scarner Como tu Ash Sobreviva más tiempo Pero puede ser también Una Lux por ejemplo De viento Porque la Lux de nube Lo que va a hacer Es que todo el mundo Esquive más Entonces nada más Te va a hacer efecto El daño mágico En ese caso Buscas por ejemplo Una garra de dragón Pero avisa los objetos De Cockmat Que además te va a dar Un buen inicio En juego temprano Y ya te va a cargar Durante todo el juego temprano Y juego medio Vas a necesitar veneno Vas a necesitar A Cinch a futuro Si no Directamente vas a perder Cinch se fortaleció mucho Porque ahora La chispa iónica Está mucho más fuerte Que antes Y realmente pega muy duro Entonces este Cinch Te va a generar Un daño increíble Acompañado del daño Que te puede generar Cockmat Seguimos con mi composición Favorita Es la composición Berserker veneno Es una composición Basada en Olaf Donde superas los límites Con 6 berserker Y asistencia de venenos Olaf 3 estrella Arranco diciendo Que está muy mufiado Si esta composición La logran con un Olaf 3 estrella Ganan ¿Cuándo buscar un Olaf 3 estrella? Cuando nadie está yendo Olaf Nadie está yendo Berserker ¿Es fácil de lograr? No ¿Lo logran y aseguran Top 2? Sí Incluso aseguran Top 1 Si tienen buenos objetos Van a arrancar Primero con relicarios Del Solari No se vuelvan locos Con colocar objetos De crítico Objetos de Sí o sí Esta composición Necesita al menos Un relicario del Solari Idealmente Dos relicarios del Solari ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los berserkers No tienen defensa Como no tienen defensa Los berserkers Directamente Les va a costar muchísimo Aguantar Y más allá De que tengan mucho daño Cualquier ulti De un mago Bien pullado Te va a eliminar Directamente Y la composición No tiene lugar Para meter místico Entonces realmente Ese escudo inicial Que te puede generar Relicario del Solari Es muy importante Puedes colocar un heraldo Que esta es una herramienta Más a futuro No necesitas priorizarlo Y luego vas a priorizar A lo que es tu Olaf Olaf funciona Muy muy bien Con varios objetos Lo principal Es que tenga crítico Entonces lo que tienen que pensar Es que Olaf Tenga crítico Que tenga algo Que lo permita golpear De forma consistente Y que tenga un objeto defensivo Normalmente este también Es un objeto defensivo Porque lo permite golpear De lejos Pero el mejor objeto defensivo Ahora para el Olaf Es también la sanguinaria Porque realmente La sanguinaria Le cura muchísimo la vida Le cura 50% Del daño infligido Y como él pega daño en área Se va a curar una barbaridad Y realmente No lo van a poder matar nunca Si crees que hay mucho daño explosivo Puedes colocarle también Ángel Guardián Pero hoy en día Es mejor la sanguinaria Principalmente si colocas A Olaf de manera protegida Y lo tienes protegido Con relicarios del Solari De hierro Seguimos ahora Con la composición Tanques eléctricos La pared eléctrica Voy a destacar Que estas composiciones Están puestas en orden Es decir Las primeras son las más fuertes Y luego vamos bajando Según lo que yo considero Que es el win rate Y lo que he visto Por estadísticas De varias páginas Y de estadísticas De campeones Mucha defensa De tanque Y daño eléctrico Acompañado de muchos CC ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? El problema es que Cuando la gente va a eléctricos No va a defensa Y quiere ir eléctrico Con asesino Con berserker Y realmente no funciona No funciona Porque necesitas Que tus eléctricos Tengan chance Para aplicar la electricidad Varias veces Entonces necesitas ganar tiempo No necesitas ganar rápido Necesitas ganar tiempo Entonces ¿Qué vas a hacer? Vas a principalmente Priorizar tanques Y vas a priorizar Amumu Y malfite Que obviamente Lo logras en juego medio Y juego tardío Si logras Amumu Logras malfite Y logras taric Vas a tener a los tanques Más fuertes del juego Acompañado de tu urn Que ahora está bufeado Y urn lo que va a hacer Es que va a tener Más probabilidad Que todo el mundo Pegue daño crítico Entonces Incluso tus tanques Van a pegar duro Y obviamente tu carry Va a ser set Que va a tener Chispa iónica Que la chispa iónica Está bufeada Va a tener redención Para que lance la última Rápido Y cubre a todos Y va a tener Ángel Guardián también Recuerden La composición de eléctrico Es una composición Que se basa en alargar La partida No es una composición Para terminar rápido Y obviamente Si logras una Lux eléctrica Va a ser espectacular Si no Mientras tanto Mientras no tengas a Lux Vas a colocar a Al Perro León Al Berserker A Bolívar Muy buen juego medio Muy buen juego temprano Y muy buen juego tardío Si logras meter a set De forma correcta Y con buenos objetos Es la composición Océano Mago Infernal Y Místico Esta composición Es muy balanceada Y siempre va a ser meta Vamos a ver Cuál es la composición balance Y les voy a indicar Una alternativa Que es incluso Más fuerte que esta Pero tiene más riesgo Y no es fácil de hacer Es una composición Basada en obtener Manalizional de Océano Para que los magos Terminen el trabajo Entonces ¿Qué vas a tener? Vas a tener tres magos Con tu carry brand Como siempre Brand puede tener Estos objetos O directamente Le puedes cambiar La capa por Un ángel guardián Que le funciona Muy bien también Vas a proteger A tu línea trasera De asesinos Con un relicario El Solari Vas a tener A Nautilus Y vas a tener Al señor Amumu ¿Cuándo tienes a Malphite? Cuando transformas A Malphite en mago Si transformas A Malphite en mago Tienes que buscar Seis magos Vas a ser seis magos Vas a mantener a Talía Y vas a meter Algunos magos adicionales Simplemente para completarlo Y luego puedes meter Incluso cualquier Lux A Lux también la puedes convertir En magos Interesante El mejor a convertir En mago Es Malphite ¿Qué Lux te sirve? Te sirve Lux infernal Y te sirve Lux océano Lux océano Para seis océanos O para sacar océanos Que no necesites Y te sirve Lux infernal Porque siempre tienes a Mumu Tienes a Bran Tienes a Annie Entonces te va a servir Para incluso lograr Seis infernales De manera correcta Interesante Por último Vamos a ver la composición Bosque druidas lunares Que es realmente Una composición Súper súper fuerte Y que funciona De manera increíble En ranquecitas ¿Qué vas a hacer? Vas principalmente A lograr hacer Hyperroll Voy a dejarle el video Acá arriba De cómo hacer Veinte bosques Que sucedió Durante el reto Que estoy haciendo De hierro Arretador Teniendo fe Lograr a Lux bosque Pero principalmente Lo que buscas En esta composición Es mantener lunares Puedes meter místico También Entonces tienes lunares Tienes místico Y mientras tanto Metes todos los bosques Posibles Si te quieres divertir Sacas a los místicos Sacas el lunar Y metes todos los bosques Como hice yo acá En el gameplay Que lo pueden ver acá Veinte bosques O directamente Esta sería la composición De mayor balance Si logras a Lux Dos estrellas Ya puedes vender a Nico Y transferirle los objetos A Lux Porque Lux va a ser Más fuerte que Nico En juego tardío Realmente es muy buena Esta composición Te vas a divertir Muchísimo Si la logras Te vas a reír Durante una semana Así que nada Recomiendo que la hagan No es una composición meta Es una composición fuerte Pero no es meta Porque es muy difícil De hacer Estas serían Las mejores composiciones Del parche 10.3 Te invito a probarlas Todas para que veas Con cuál te sientes Más cómodo E incluso si puede ser Flexible usar varias Al mismo tiempo Les recuerdo Que estoy streameando En Twitch casi todos los días A partir de las 9 pm Hora Buenos Aires Santiago de Chile 11 de la noche Hora España Madrid Superen sus límites En la vida Y en el TFT Nos vemos en las ranquecitas Chao Chau 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 Chau